La fruta para mayores de 50 años que la memoria y mantiene el colesterol a raya. Los arándanos son una de las frutas que más se han puesto de moda en los últimos años. Nacen en racimo y al principio son blancos, pero a medida que pasa el tiempo se tornan rojizopurpureos. Y su popularidad se debe a su versatilidad, ya que su sabor dulce permite utilizarlos en repostería, en mermeladas. Sin embargo, una nueva investigación ha vuelto a poner el foco en los arándanos por su poder neuroprotector. Esto podría ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que actualmente padecen unas 800,000 personas en nuestro país y que es la patología que mayor discapacidad genera entre las personas mayores en España. Los arándanos, de los que existen más de 30 variedades, son una fruta de aspecto arbustivo, son originarios de Estados Unidos, y allí se encuentra la especie más común y más comercializada, el arándano bajo. De hecho, Estados Unidos, junto a Canadá, son los países con mayor producción del mundo. Con 223 millones de kilos, loas arándanos son ricos en antioxidantes, polifenoles, vitamina C, vitamina K, vitamina A, calcio, hierro, fibra. Un solo puñado de arándanos contiene 14 miligramos de vitamina C, lo que supone el 25% de las necesidades diarias. Pero, destaca, sobre todo, por su bajo contenido calórico. Unos 100 gramos aportan 42 calorías. Según explica la Fundación Española de Nutrición, CEN, grasa, lípidos totales, 0,6 gramos proteína, 0,625 gramos agua, 87,8 gramos fibra dietética total, 4,9 gramos carbohidratos, 6,05 gramos vitamina B, 6,0, 1 miligramo magnesio, 6 miligramos hasta ahora. Númerosos estudios han evidenciado que los arándanos son una de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes. En concreto las proantocianidinas, que tiene propiedades antiinflamatorias. De ahí que sea un alimento básico para los pacientes con enfermedades reumáticas, ya que disminuye la inflamación que lesiona los tejidos articulares. La investigación de la Universidad de Astanglia, Reino Unido, ha demostrado que incorporar esta fruta en personas de entre 50 y 80 años podría ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. Para llegar a esta conclusión estudiaron durante tres meses a participantes que consumieron unos 100 gramos de este producto. El investigador principal, el Dr. David Bauzour, de la Facultad de Medicina de Norwich, explica que se espera que la demencia afecte a alrededor de 152 millones de personas para 2050. Y como no existe una cura conocida, es crucial que busquemos intervenciones de estilo de vida modificables. Como la dieta, que puedan ayudar a disminuir el riesgo y la carga de la enfermedad. De los 60 voluntarios, 30 de ellos consumieron polvo de arándanos liofilizados. La otra mitad, placebo. Y los resultados han sido más que sorprendentes, ya que se ha comprobado que ingerir arándanos mejora significativamente la memoria episodica visual. Que es la encargada de permitirnos recordar sucesos significativos de la vida. Como resalta el especialista, los participantes que consumieron el polvo de arándanos mostraron un rendimiento mejor de la memoria episodica y una mejor circulación de nutrientes esenciales como el oxígeno y la glucosa en partes importantes del cerebro que respaldan la cognición. Y es que, además de mejorar la memoria, los arándanos también han demostrado que disminuyen los niveles de colesterol LDL. Conocido como el colesterol malo, lo que respalda la idea de que pueden mejorar la salud vascular y la capacidad cognitiva. Los hallazgos de este estudio son muy alentadores, especialmente considerando que una intervención de arándanos rojos muy corta de 12 semanas pudo producir mejoras significativas en la memoria y la función neuronal.